La Carta de la Boca 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 Como salido de un cuento Entre truco y falta envido Hay un boliche enraído Que desafía el progreso Otama de un tiempo lejos Refugio de parronianos Vinotintos, verde y sin sal En la gloria de los viejos No me resulte aburrido Que yo les cuente mi barrio Es que soy como un canario Enamorado y desunido No me voy, me despido Disculpenme tanta euforia Quilmeño soy y le digo Del barrio de la colonia Quilmeño soy y repito Del barrio de la colonia Muchísimas gracias Muy buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches